Joder, madre mía, que azotadura, que prisa pa' todo, que prisa pa' todo, hermano, que no tengo tiempo pa' nada, por favor. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 review, esta serie semanal donde analizamos la última jornada y la próxima de La Liga 1-2-3, la segunda división española, que a muchos, sinceramente, pues diréis, ¿y a mí qué me importa? Ya, pero es que yo tengo ya el Sporting, que estamos mamando duro, y bueno, pues entonces es de lo que toca hablar. Pero antes de meternos en materia, hoy quiero enseñaros un par de cosas. Ya sabéis que estuve en Madrid, tuve esta semana un par de eventos bastante importantes, y quiero enseñaros lo que hice, ¿no? Básicamente, todo tiene que ver con el fútbol, así que vamos a darle un poco de chicha. Empezamos por el lunes, ¿de acuerdo? Llegué de Madrid el domingo, de estar con Spursito, con VTuber, con Papi, con Big y Mario, con toda esta peña allí, pues el lunes tuve una entrega de premios en la que me tocó ir a recoger el premio del máximo goleador de la temporada pasada del Real Sporting de Gijón, que evidentemente es el Guachito Santos, pero como el Guachito, pues está en Madrid, en Leganes, no podía subir el lunes para bajar a entrenar y tal y igual, y me dijo, eh, Guacho, Lopi, concha de tu madre, ¿puedes ir tú a por el premio? Y digo yo, hermano, vaya que sí voy a ir. Y, bueno, pues lo tengo aquí y os lo quiero enseñar, pues para que lo veáis, ¿no? Para que lo tengáis, pues ahí lo veis, ¿no? Ahí lo veis. No sé si se leerá porque es transparente. La Nueva España, tal, 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 máximo goleador del Real Sporting de Gijón, el Guacho Santos. Esto, bueno, evidentemente lo tenéis todo en Instagram, ¿vale? Tenéis fotos en Instagram, si no me seguís en Instagram, pues, o sea, os perdisteis la gala en directo, os perdisteis lo del evento de ayer, os perdisteis fotos que tengo con Marillo y con más peña, o sea que no sé por qué no me seguís en Instagram. O sea, mira, en vez de seguirme en Instagram, deja like aquí, suscríbete y seguimos. ¿Qué pasó ayer? Ayer tuve otro evento, una inauguración de una peña esportinguista en Pravia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Pravia está como a unos, bueno, ponte 50 minutos tranquilamente de langreo, que es donde yo digo, ¿no? Y, bueno, pues salí de trabajar y fuimos hasta allí porque me invitaron. Bueno, la gente majísima, súper agradable, es un evento muy chulo, muy, bueno, muy familiar. Una peña que se acaba de inaugurar, 80 socios, 80 y pico que tienen ya. La peña es la peña villa de Pravia. Realmente muy maja, me sentí muy a gusto, pude hablar pues con muchos chavales, con gente que me preguntaba qué pasaba con YouTube, que cómo era todo esto de YouTube, gente que a lo mejor pues no tan muy metida en YouTube, en Internet, y me decía, hey, ¿qué pasa ahí, hermano? ¿Qué haces tú ahí? Y digo, bueno, pues yo hago el tonto, principalmente hago el tonto, y luego pues a veces hablo de fútbol y, ¿sabes? Entonces, nada, pues que desde aquí, eso, mandar un saludo a la gente de Pravia, en serio, escandaloso, lo majos que son. Y, bueno, pues que te enseñe también un par de cosas. Lo primero, bueno, pues me dieron una placa, ¿vale? Por ir a la inauguración. Estoy un poco de lado, ¿no? Y, bueno, es un marquín así muy chulo, muy chulo. Y luego pues tengo que saludar a un par de cracks que me hicieron una nota tope gama, ¿vale? Ahí con el símbolo de YouTube y todo, ¿vale? Muy guapa la nota, que hay que saludar a Diego y a Pedro, ¿vale? Bueno, lo seguí en Instagram y todo, porque son unos cracks de cracks. Y, bueno, de hecho, el que me hizo la nota a Diego, y he de lo viendo, ¿eh? Ojo, y he de lo viendo. Y fue hasta la peña Sporting Vista, a verme y a saludarme. Y, bueno, sobre todo, pues, básicamente me dice que me sigue desde los 23.000 y que quiere que haga modo manager de Wayconve. Bueno, pues habrá que hacer modo manager de Wayconve, ¿no? Básicamente, los dos eventos que tuve esta semana, que ya veis que ando sin tiempo, tengo pila vídeos para grabar, o sea, para editar y para grabar y para editar el camino. Vídeo de esto de Madrid, de la Madrid Games Week, vídeo con Spursito, Papo Rabo y toda esta peña. O sea, cómprate una vida, loco, crack. Cómprate una vida, ¿sabes? Cómprate una vida y añades 24 horas al día porque... ¡Qué estrés, hermano! Así que solo me falta quitar ya de no dormir, ¿sabes? O sea, madre mía. Pero bueno, en cualquier caso, déjate de llorar, no me cuentes tu vida, crack. Ponemos aquí, pues, plas, un dinosaurio de estos, un meme de dinosaurios así en plan para tal y vamos a analizar los resultados de la semana pasada, ¿vale? Hay salsa, hay salsa, hay mucha salsa y hay algún vídeo que me envió la peña. O sea que... vamos con ello, cracks. Hablando de los vídeos, ya sabéis que me podéis enviar, si vais a cualquier campo, vale, imagínate que tú, pues, eres de un equipo de segunda división, de la Liga 1-2-3 y vas a ver el partido, dices tú, eh, voy a mandar un vídeo a Toti o Elopi para que me meta en la próxima Liga 1-2-3 Review. Pues me lo envías al email que te dejo aquí abajo, ¿sabes? 15, 20, 30 segundinos, eh, Elopi, cruz, aquí estoy, pim, pam, pum, lo que me queráis contar. Yo lo encajo aquí. También muchos me decís, eh, Elopi, es que yo soy de Colombia, no voy a ver partidos de segunda división española. Pues envíame vídeos desde Colombia o desde donde queráis, tío. O sea, me lo podéis enviar desde donde queráis. Yo luego ya voy viendo cómo lo encajo, ¿vale? Ya sabéis que hicimos incluso un vídeo única y exclusivamente del Boca River porque un chico me envió como 20 vídeos y dije, pues lo monto todo y pum, vídeo hablando del Boca River. Y a juego, ¿vale? También tengo que decir que me envió un vídeo, y quiero decirlo aquí porque, claro, me lo envió José Pablo Silvaja, ¿vale? Me lo envió y me dice, te envío un vídeo desde Costa Rica entre Saprisa y Alajuelense, que es como el clásico de Costa Rica, ¿no? Pero no me adjunto nada, entonces, claro, pues cómo meto yo algo, amigo José. Amigo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, para abrir Boca os meto un clip que me envió Álvaro del partido de Copa que estuvimos ahí en el Wanda Metropolitano, del Rey Majadón de Sporting. Os pongo un clip de una falta que quiso grabar y me dijo, a ver, que la falta no va muy bien, pero quiero que se vea, pues cómo estamos ahí animándonos. Vamos con ello. ¡Hasta la junta! ¡Hasta la junta! ¡Hasta la junta! ¡Hasta la junta! Ahí lo veis, ahí lo veis. Bueno, a ver, yo soy partido, ya sabéis que tenéis tanto un blog enseñando todo el estadio, todo el día, todo lo que viene siendo el evento, más la tanda de penaltis, íntegra, ¿vale? O sea, entera, sin cortes, con el guacho, con Santos, o sea, no sé qué más queréis, no sé qué más queréis. Y para cerrar el apartado de participaciones, os voy a poner un vídeo que me envía Joaquín, que es el himno del Córdoba, ¿vale? El himno íntegro del Córdoba. ¿Cómo lo canta el estadio? Bueno, pues vamos a ponerlo ahí y que se vea. ¡Gracias! 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 Así que nada, pues muchas gracias a Joaquín, a Álvaro, también a José, que, bueno, si me quieres enviar el clip, pues lo metemos para el siguiente vídeo y no pasa nada, ¿de acuerdo? Ahora sí que sí, vamos a empezar a analizar resultados, cosa rápida, pum, 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 que la movida está on fire. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Elche 2, Málaga 0. Una cosa de locos, ¿vale? Justamente lo habíamos analizado esa semana, a ver si puede meter mano el Elche al Málaga para que no se aleje el Málaga, pum. Dicho y hecho, además, fueron dos golazos, uno de cabeza, otro fue una falta de lejísimos, también decir que el portero del Elche, por lo que vi, o sea, paró exageradísimo, o sea, que, bueno, el Elche con esa victoria suma 3, sale de los puestos de abajo, se pone con 11 y el Málaga se mantiene líder de momento con 22 puntos. Pero bueno, por lo menos no se nos aleja en exceso el Málaga, ¿sabes? O sea, aunque el Sporting vaya sumando ahí a base de empates y gracias, pero bueno, ya sabéis que yo siempre lo analizo todo en función del Sporting. Chicos, es la avería que tengo, no puedo ser perfecto, tengo que ser el Sporting. Real Oviedo o Sasuna, un partido que, bueno, hubo de todo, de hecho, el Osasuna se quedó con 10 por una expulsión de Lillo, que primero pita una falta que yo no sé qué clase de falta pita ahí, pero bueno, amarilla, luego Lillo protesta y segunda amarilla. Tenemos un partido en el que empieza ganando el Osasuna con un gol ahí un poco de rebote, tira de volea y entra, luego un gol en propio que me da la risa y el segundo gol, que es una falta que tira un centro Berjón y el portero se la merienda, ¿vale? O sea, épico, maravilloso, increíble. Total, que gana el Oviedo, se pone al borde del playoff con 15 puntos y el Osasuna, pues, mientras tanto, está décimo, segundo con 12 puntos, ¿vale? Mitad de tabla, 12, posición 12, 12 puntos. Y es lo que hay. Las formas contra el Numancia, 3-0, además el Numancia con un tío menos y, o sea, es que esa expulsión la vi y hay un pavo que se lleva la pinza y clava ahí un puñetazo a, bueno, sin sentido, ¿vale? O sea, se le fue la pinza. Marcó el Chino Araujo en una cantada bastante importante del portero del Numancia, luego creo que fue un gol de cabeza y luego, pues, otra que sale el portero, como que la toca, pero la deja atrás y llega a mesa, si no me equivoco, y la empuja, ¿vale? 3-0, victoria de los locales. Las Palmas sigue, pues, metido en la zona alta con 18 puntos quinto, ahora mismo. Y el Numancia, pues, cae un poco y está un décimo con 13 puntos. Los mismos que el Sporting, por ejemplo, ¿vale? Alcorcón, Granada. Ya sabéis que siempre digo que el Alcorcón en casa es un equipo que a mí me mola mucho y, de hecho, pues, mira, consiguió ganar 1-0. Sí que es cierto que el Granada se quedó con un tío menos. Fue una entrada que no la vi muchas veces repetida, pero es una entrada muy fuerte. Decide sacarle roja directa. Luego, además, el portero del Alcorcón está tocado con la varita, ¿vale? O sea, para muchísimo. Creo que es el Zamora, si no me equivoco, hasta ahora mismo de la segunda división. Y, pues, además, el Granada es que regala un penalti. O sea, hay un pavo que salta con la mano aquí arriba, hace un penalti de la Virgen, ¿vale? O sea, como el que le hicieron al Sporting que no pitaron y que además nos anularon un gol que era legal, pero, bueno, no voy a entrar en temas del Sporting porque tal. Y, bueno, pues la movida eso, que ganó el Alcorcón en casa. Fuertísimo, tan fuerte como que van segundos con 21 puntos, mientras que con esta derrota el Granada, pues, pierde ahí una posición y quedan terceros con 20 puntos. O sea, el Alcorcón on fire, ojito, ¿eh? En Santo Domingo no hay quien pise ahí. O sea, no hay quien conquiste Santo Domingo esta temporada. Partido de mucho, mucho salseo. Córdoba Deportivo de La Coruña. Ya sabéis que el Córdoba precisamente juega esta semana contra el Depor aquí en el Molinón. De hecho, o sea, perdón, digo que contra el Depor contra el Sporting. ¿Qué coño, va a venir aquí a jugar el Córdoba contra el Depor? Córdoba Sporting mañana. De hecho, a las 9 de la noche en el Molinón. Partido de mucho salseo este Córdoba Depor. Acabó a unos, pero el Depor acabó con dos expulsados y con el entrenador. En total, tres expulsados. Empezó ganando el Depor y luego, sí que es cierto que lo primero, la primera expulsión es como que pita una ley de la ventaja, pero luego pita la falta y saca amarilla, que puedo entenderlo. Pero la segunda, yo no sé qué pasa, creo que es Borja Valle, que el nota, está tirado un suelo porque deben de meter una hostia o algo. No se ve en los replays que vi, no se ve. Pero el pavo automáticamente se levanta y pum, es roja directa. Yo no sé qué coño pasó ahí. Algo tuvo que decir al entrenador o algo, al entrenador sí, al árbitro. En cualquier caso, el Córdoba además empató en el 94. O sea, se le escaparon dos puntos al Depor. O sea, dos expulsiones sobre el campo, una expulsión fuera y dos puntos que se deja en el camino. La verdad que a ver, para mí personalmente, para el Sporting, me viene mejor este resultado a que gane el Depor, porque ahora mismo el Depor está con 19, si no estaría con 21, estaría segundo empatado con el Corcón. En este caso está el Depor con 19 puntos y el Córdoba penúltimo con 7. Yo os digo, partido de muchos salseos, recibí pila mensajes de gente del Depor, de Corzo, de Doval, de Tosta Peña, tío. O sea, pila mensajes. Dijeron, ah, he comentado la trago y tal. Yo os invito a que en el chat vosotros salseéis a muerte, ¿vale? De cualquier partido. Porque es que esta semana hubo una pila de tarjetas rojas de la Virgen. Así que, os invito a que salseéis a muerte abajo en comentarios. Vamos con otro. Otro partido con expulsiones, Mallorca-Extremadura. ¿De acuerdo? Empezó ganando el Mallorca, luego regaló un penalti, previamente habiendo expulsado a un jugador del Extremadura, o sea, regaló un penalti al Extremadura, mientras el Extremadura estaba con 10, y luego, pues, a un pavo del Mallorca, que no sé quién fue, sé que metió una levantada de la Virgen a uno del Extremadura, y le sacaron roja directa. O sea, empate a unos. ¿Qué pasa? Mallorca, sexto, con 15 puntos. Extremadura, ahora mismo, está quinto por la cola con 9 puntos, ¿vale? Pero Extremadura, ahí está, lleva de los últimos 5 partidos, 2 empates, 2 victorias y una derrota. Pero no está tan mal, no está tan mal. Lugo, Nastic, victoria de los locales en el Anxo Carro por 1-0. Bueno, un partido que por lo que vi en los resumenes y tal, fue bastante cómodo para el Lugo. Un gol de volea, bastante guapo, si no me equivoco, y además, la camiseta de Lugo Rosa me parece bastante sexy. Tenía que decirlo porque ya sabéis que yo soy muy de camisetas, y me parece bastante chingo, ¿no? O sea, que Lugo, si estás viéndolo, me puedes enviar la camiseta, ¿vale? Gracias. Lo dicho, partido que a priori dominó bastante bien el Lugo. El Nastic sigue colista con 6 puntos, y el Lugo, con esa victoria, se sitúa ahora mismo, decimotercero, con 12 puntos, ¿vale? Ahí está. Albacete-Almería, un partido en el que el Albacete empieza el partido, minuto 10 o algo así, ¡pum! Roja directa, y venga, con un tío menos todo el partido. No obstante, se consiguieron adelantar en el marcador, y al final, cerca del final, el Almería, pues, consiguió empatar, ¿vale? Sí que es cierto que, por lo que leí, el portero del Albacete, o sea, bajo Dios, se metió en el cuerpo del portero del Albacete, y dijo, bueno, van a marcarme uno, pero no más, ¿vale? O sea, arrancó un punto muy bueno, y ahora mismo, pues, el Albacete se encuentra octavo con 14 puntos, y el Almería se encuentra noveno con 14 puntos. O sea, los dos ahí con 14 puntos. Un empate que les gustó a los dos. Reus-Rayo Majadahonda, victoria de los locales 2-1, aunque sí que es cierto que se empezó adelantando el Rayo Majadahonda con un gol que, además, fue una chorrada, o sea, una chorrada, fue una buena jugada, pero tiró, dio en el palo, rebotó, pegó en la espalda del portero y entró. O sea, clásico que te pasa en el FIFA y arrebientas el mando, más o menos. No obstante luego el Reus, pues consiguió remontar. Sí que sé que el segundo gol fue como al final, una jugada un poco liosa, el primer gol no me acuerdo, pero bueno, con eso, el Reus se pone décimo cuarto con 12 puntos, mientras que el Rayo Majadahonda se queda pues décimo quinto con 12 puntos, ¿vale? Venía de ganar al Sporting al Oviedo en Liga, perdió con el Sporting en penaltis en Copa, y perdió este partido. No obstante el Rayo Majadahonda, para mí lo está haciendo de cine. Bueno, Cádiz Sporting 0-0, tenéis el blog postpartido, poco más que decir, que somos una banda, o sea, Sporting fatal, 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 fatal. Y el último partido de la jornada, el Zaragoza-Tenerife, que acabó con empate a unos, sí que es cierto que el portero del Tenerife se le fue la pinza y regaló un penalti, ¿vale? O sea, en plan, un centro y el portero sale, ve a un tío delante del Tenerife, dice, tú, ¡fum! Le mete un cate, lo tira, y penalti, claro, lógico. Y luego al final, pues el Tenerife consiguió empatarle en una jugada, en un centro de una falta, creo que fue, de cabeza. Bueno, pues entonces, ¿con esto qué pasa? Pues que el Zaragoza está ahora mismo, décimo sexto con 11 puntos, y el Tenerife, pues se encuentra, tranquilamente, ¿dónde estás? No, tranquilamente no, décimo noveno con nueve, en descenso el Tenerife. O sea, que tranquilamente, nada. Y ahora sí que sí vamos con los partidos que se van a jugar este próximo fin de semana. Empiezan precisamente mañana con el Sporting Córdoba a las nueve de la noche, nos toca jugar de viernes. Lo clásico del viernes, ¿qué pasa? Porque si pierdes, te jode todo el fin de semana, y si ganas, pues estás del chill. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sé, yo evidentemente quiero que gane el Sporting, sí que es cierto que va a ser un ambiente muy hostil, porque estamos muy quemados con baraja, ¿vale? O sea, la realidad es que la afición no se encuentra ahora mismo en comunidad, no se encuentra, no comulga con la religión del barajismo, ¿vale? O sea, que no jugamos una puta mierda y la traducción, o sea, no jugamos a nada, y eso a la gente no le gusta. Y además, los resultados no te acompañan, porque si tú no juegas a nada, pero vas ganando, bueno, pues tú, bueno, hombre, ya empezarás a jugar, porque no juegas a nada y no ganas, y estás en la mierda, ¿vale? Entonces, Sporting Córdoba, sé de mucha gente que es del Sporting como yo, o más Sportingista que yo, y quieren que mañana el Sporting pierda, para que se destituya a baraja. O sea, cracks de la directiva, paraos a pensar eso, ¿vale? O sea, analizadlo, o sea, que la propia afición quiera que pierda su equipo, para que cambies de entrenador, ojo. Pero bueno, entonces, Córdoba llega segundo por la cola, Sporting está en mitad de tabla, con 13 puntos el Sporting, y el Córdoba con 7. Yo creo que, si gana Córdoba, echan a baraja, si gana Sporting, echan a Sandoval, y si empata, pues, lo mejor era que echaran a los dos. Continuamos ya en el sábado, Deportivo de la Coruña, Reus, el deporte llega cuarto, con 19 puntos, el Reus, se encuentra ahora mismo, décimo cuarto, con 12. ¿Qué nos interesa a nosotros? Porque gana el Reus, ¿vale? Aunque si gana el Reus, se pone con 15, y si nosotros perdemos, pues nos adelanta. A ver, por lo menos no se nos aleja el Deport, por si acaso, vuelvo a repetir, el Sporting en algún momento, decide empezar a jugar fútbol, ¿vale? Entonces, básicamente, por eso os lo digo, porque yo siempre pienso, en los resultados, siempre que el Sporting pierde, ¿cómo podría ser lo mejor para el Sporting? O sea, dentro de la mierda, que tú no ganes, pues cómo iría la movida, ¿vale? Entonces eso, Deportivo-Reus, me interesa que pierda el Reus, creo que el Deport en Riazor no va a perder, pero, ¿qué dije? Que me interesa que pierda el Reus, no, me interesa que pierda el Deport, que gane el Reus, pero creo que el Deport no va a perder contra el Reus, ¿vale? Eso quería decir. Granada-Almería, Granada, terceros, 20 puntos, Almería, novenos con 14, a ver, están los dos por delante nuestra, lo cual empieza a dejarme a poco margen de maniobra, ¿sabes? Porque cuantos más equipos tengas por delante, más equipos me interesa que no ganen para que no se alejen, pero bueno, en este caso, tenemos al Granada con 20, tenemos al Almería con 14, pues mira, que gane el Almería, que se ponga con 17, que aprieta el Granada, pero que el Granada no se aleje con 23, ¿vale? Porque si no, la distancia ya sería de 10 puntos respecto al Sporting, o sea, si el Sporting pierde, y el Granada gana, se pondría a 10 puntos del Sporting, a 10 puntos en 11 partidos, ¿eh? A 10 puntos en 11 partidos, like, si queréis que haga un análisis de los primeros 11 partidos del Sporting, ¿vale? Esto para la gente más Sportingista, de cómo va el primer, digamos, cuarto de la Liga, ¿vale? Más o menos un cuarto de Liga ya, ¿vale? Eso, bueno, pues si queréis, o bueno, en cualquier caso, ya sabéis, petad el like, ¿vale? Si os mola esta serie y demás, yo luego ya si puedo hago vídeos y quiero hacer una Liga Santander review, ¿vale? Porque está la Liga Santander de locos, pero tengo puto tiempo, hermano, no tengo puto tiempo, y me estoy desesperando y me va a petar una vena del cerebro, ya verás. Bueno, seguimos, Mallorca a las palmas, Mallorca llega ahora mismo cerrando el playoff, sexto, las palmas, tenemos a las palmas justo encima, quinto, 15 puntos Mallorca, 18 puntos las palmas, hay un salto ahí de 3 puntos, jugamos en casa del Mallorca, duelo de islas, ¿vale? Baleares, Vs, Canarias, nos interesaría, bueno, pues, o un empate o que gane el Mallorca, ¿vale? O un empate o que gane el Mallorca, pues se gana lo mismo las palmas, se pondría con 21, nos metería ya a nosotros, pues, 8 puntacos, bueno, una cosa de locos, entonces, bueno, ¿qué creo que va a suceder? Pues no lo sé, porque realmente es un partido bastante abierto, un partido muy igualado, en cuanto a clasificación, y eso que el Mallorca es un recién ascendido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un recién ascendido en Mallorca en playoff, el Sporting sin jugar a nada, su puta madre, bueno. Lugo, Lugo-Cádiz, Lugo-Cádiz, tenemos al Cádiz tercero por la cola, tenemos al Lugo, ahora mismo, que yo te vea Lugo, décimo tercero, con 12 puntos. En este caso, ¿qué nos interesa? A ver, si gana el Lugo, nos va a adelantar, tampoco nos va a meter mucha distancia, pero en este caso, nos interesa que gane el Cádiz, ¿vale? Que gane el Cádiz, porque no nos adelanta nadie, y bueno, pues oye, tampoco hay mucha salsa, ¿no? Sabéis que yo a Lugo lo quiero muchísimo, además juega en casa de Lugo, en el Anxio Carro, el Cádiz contra el Sporting, yo vi que no jugaron a mucho, claro que nosotros tampoco jugamos a nada, entonces, ¿qué creo que va a pasar? Creo que va a ganar el Lugo, pero bueno, ahí tenéis la variable, en cualquier caso, si gana Lugo, no me voy a enfadar, ni mucho menos, evidentemente, porque tampoco es que se vuelva una cosa loca, pero bueno, yo lo digo para que no se nos ponga el Sporting muy, 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 muy a tiro, ¿vale? ¿sabes lo que te digo? Tenerife, Alcorcón, Alcorcón, segundo, a fuego, de los últimos 5, 4 ganados, uno empatado, a lo loco, ahora mismo cuarto por la cola, juegan en casa del Tenerife, tiene que ganar el Tenerife, porque tienen la obligación de ganar, están en una situación muy complicada, y a nosotros nos interesa, porque así el Alcorcón, no se pone con 24 puntos, a 11 del Sporting, ¿sabes? A 11 se puede poner el Alcorcón, si el Sporting pierde, y ellos ganan, o sea, impresionante, impresionante, yo creo que el Tenerife en casa puede competirle, evidentemente, el Alcorcón yo creo que el mayor punto de fuerza es en Santo Domingo, pero joder, estamos haciendo una temporada de la hostia, o sea que mis días, Nastic, Real Oviedo, Nastic llega último, vamos, con 6 puntos, de los últimos 5 partidos, 3 derrotas, 2 empates, está la cosa muy jodida para el Nastic, la verdad, y el Oviedo pues llega con 15, justo debajo del puesto de playoff, se puede meter en playoff, se puede enchufar ahí, se puede meter al salseo puro, nos interesa que gane el Nastic, juega en casa el Nastic, el Nastic, o sea, no puede, no puede tomarse mucho más, digamos, relax, no se puede tomar la situación mucho, mucho más cómoda, porque es que se está metiendo en un jardín de la hostia, si gana se pondría con 9 puntos, no saldría del descenso, y bueno, si gana el Oviedo se pone con 18, que nos pueden hacer un más 5, empezarían a llegarme por Twitter los A5, fotos de audio A5, bueno, A5 de todas maneras, o sea, de dos puertas, de cinco puertas, cabrio, o sea, empezaría toda la salsa, y está ahí ya, bastante cerca el derbi, o sea, que no me molaría llegar a una distancia muy tocha del Oviedo, porque si no, que sé que me van a aburrir, me van a aburrir la puta vida, ¿sabes? o sea, va a ser una cosa de locos, pero bueno, en cualquier caso, vamos a confiar en el Nastic, y ver, veremos, Extremadura, Albacete, Extremadura, tenemos a Extremadura justo al borde del descenso, ¿vale? está ahí, que se salvaría ahora mismo, y juega contra el Albacete, que bueno, el Albacete llega a octavo con 14 puntos, nos interesa que gane el Extremadura, porque se pondría con 12, no nos adelantaría por poco, por poco, pero si gana el Albacete, se pone con 17, y ya nos clava 4 puntos, o sea, no nos interesa especialmente que gane el Albacete, sí que es cierto, que, bueno, el Extremadura es un recién ascendido, bla, bla, el Albacete no está jugando, jugando mal, así que puede pasar cualquier cosa, no sé qué opináis vosotros, Rayo Majadahonda o Sasuna, bueno, Rayo Majadahonda juega en casa, juega en el Wanda, juega contra los Sasuna, el Osasuna, tampoco es que esté esta temporada muy, muy, muy brillante, de hecho, viene de perder el Osasuna, y el Rayo Majadahonda consiguió ganar en casa, a lo que doy al Sporting, con lo cual, ¿por qué no va a poder ganar a los Sasuna? ¿sabes lo que te digo? ¿Qué nos interesa? Pues que gane el Rayo Majadahonda, o incluso, a lo mejor, un empate, ¿vale? Si empatan estos dos, es ya cojonudo, porque se ponen los 2 con 13, nos empatarían a nosotros, se mamaría esta wea, pero no nos adelantaría ninguno, entonces, de ganar alguno, pues es que nos da igual, porque están los 2 con 12 puntos, el empate, firmamos el empate, pensaba que tenía 11, no, 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 firmamos el empate, y se cierra la historia, Elche-Zaragoza, ¿vale? Otro partido, muy, muy, muy chingón, ¿por qué? Porque están el Zaragoza y el Elche, los 2 con 11 puntos, los 2 ahí, limitando la zona de abajo, muy, muy, muy en peligro, evidentemente, lo que nos interesa es un empate, el Elche en casa, ya visteis que esta semana, consiguió ganar al líder, al Málaga, no es broma, ganar al Málaga esta temporada, por lo que estoy viendo, no es broma para nada, y, y bueno, pues en Zaragoza, tienen que también meter a Spabilina, ¿no? El empate para nosotros, cojonudo, ¿qué creo que puede pasar? Cualquier cosa, sinceramente, cualquier cosa. Y el último partido de la jornada, Málaga, contra Numancia, ¿de acuerdo? El Málaga, líder, 22 puntos, el Numancia, como el Sporting, 13 puntos, ¿qué nos interesa? Pues mira, en este caso, que gane el Numancia, aunque nos meta 3 puntos, porque así el Málaga, si no, se pondría con 25, y te estaría clavando 12 jodidos puntos, Baraja, 12 puntos del líder, puedes acabar esta semana, eh, maquinar, a 12 puntos del líder, a 4 partidos que tienes que ganar, y que ellos pierdan, crack, de entre los mayores cracks, yo no sé cómo lo veis, pero es que, cada vez que, cada vez que empiezo con la matemática, tío, más me caliento, macho, más me caliento, creo que ganan al Málaga, juegan en casa y demás, están muy fuertes, pero, bueno, Numancia, ánimo, suerte, cracks, mastodontes, tifones, ciclores. Hola chicos, esta es la Liga 1, 2, 3, review, espero que os haya gustado, espero que os haya encantado, si es así, pédalo con un pulgar arriba, si has llegado hasta este punto del vídeo, coméntame, ponme ahí en comentarios, Peña, Sportingista, Villa de Pravia, ¿vale? Pravia con V, Villa, pues como David Villa, con doble L, ¿de acuerdo? Venga, para saber si llegasteis hasta aquí, para saber si sois fieles de verdad, los que aguantáis ahí, los 90 minutos de partido, bueno, no son 90 minutos de vídeo, no, en cualquier caso, también, espero que os suscribáis absolutamente todos, ¿de acuerdo? Porque el canal está poco a poco, y, y, y bueno, pues eso, que me deis amor con un like, y que comentéis cualquier cosa, podéis empezar a salsear a muerte, ¿vale? Y recordad, los de los vídeos que podéis enviar, ¿eh? Que voy a ver el Mallorca a las palmas, pum, que voy a ver el Nastic Real Obedo, pum, que voy a ver el Elche Zaragoza, clíngolo, y clángolo. Nos vemos en próximos vídeos, cracks, y dame Instagram ya, tenéis al seo puta madre, a la mamora en Instagram, vamos, un abrazo, cracks, chao. Chao. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, el juego al esport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti, amigo, eterno preciado.